En el año 1947 ocurrió en San Felipe un crimen que por casi un mes llenó de páginas policiales los distintos medios de comunicación de la época. La desaparición de un comerciante árabe, viudo, sin hijos, dueño de una tienda comercial y con una fortuna de 17 millones de pesos. ¿Ha escuchado hablar alguna vez del Tucho Caldera? En Juicios con Historia, esta semana vamos a recordar un crimen que logró ser resuelto gracias a las indagaciones encabezadas por un ministro en visita. Este es Alberto Hipómenes Caldera, un carnicero de San Felipe conocido en la zona por haber cumplido una condena por robo de ganado. Tenía fama de hacerse el bonachón para sacar provecho de quien fuera. Con Artimaña se hizo muy cercano de Demetrio Amar, un comerciante palestino que llevaba varios años en San Felipe. Fue esa amistad la que fraguó uno de los crímenes más bestiales de Chile, el que cometió Alberto Caldera, o más conocido como el Tucho Caldera. El 11 de mayo de 1947, Demetrio Amar no llegó a abrir su local. Eso era bastante extraño porque todos sabían que Amar nunca cerraba su negocio y menos sin aviso. Más llamó la atención cuando su amigo, el carnicero de la ciudad Alberto el Tucho Caldera, apareció con un poder notarial que le permitía administrar todos los bienes del comerciante mientras él no estuviera. Aseguraba que el empresario árabe había viajado. Como si eso fuera poco, además tenía otro documento que permitió casar a su hija con Amar sin que el novio estuviera presente. Matrimonio que logró realizar con sobornos a un notario suplente. Todo era muy extraño, más aún porque Demetrio Amar no sabía ni leer ni escribir en español. En este caso su patrón firmó, obviamente por la confianza que ellos tenían, y él le explica que tiene que firmar dos documentos, porque son documentos que los cuales es de una plata que ellos tenían que pagarle a alguien. O sea, en realidad era parte de un negocio que él dijo, oiga jefe, no se preocupe, estos son unos dineros que nosotros adeudamos. Así que él, él firmó. Pasaban los días y del paradero del comerciante nada. La familia de Demetrio Amar decidió poner una denuncia por presunta desgracia. Con el paso de los días y por la lentitud de los hallazgos, fue necesario enviar desde Santiago un grupo especial para descubrir lo que realmente había pasado. Como principal sospechoso fue detenido el tucho. La tesis de un homicidio comenzó a tomar fuerza cuando se encontraron restos de sangre en el domicilio del comerciante árabe. La Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió nombrar al ministro de ese tribunal, Marco Aurelio Vargas, para realizar las indagaciones. Con lo mediático que había sido en este caso la desaparición de don Demetrio Amar, fue que llevó a que el abogado insistiera en este caso, bueno, solicitase a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita, quien se constituyó en el lugar y fue quien empezó a realizar diligencias investigativas, en este caso con la Policía de Investigaciones de ese entonces de San Felipe. Lo que hicieron fue obviamente tomar declaraciones a las personas que estaban involucradas en estos hechos, dejando como última pieza entrevistar al señor Caldera. Aquí fue clave, en este caso, en este punto, en que los policías decidieron partir con la persona con la cual consideraban que podría ser, comillas, el enlabón más débil de todo este puzzle. En este caso que fue el notario público ante los cuales se firmaron los primeros dos documentos. Luego de casi un mes, el Tucho Caldera confiesa. Por ambición y para tapar las ilegalidades que cometió, con un martillo dio muerte a Amar. Dejó el cadáver en el mismo lugar del crimen y con una frialdad poco conocida, se fue a almorzar. Luego, haciendo uso de sus conocimientos, lo descuartizó. En este caso lo que dice es que fue su hermano, el hermano de don Demetrio, en este caso Salvador Amar, quien habría sido quien había cometido el homicidio. Y Tucho Caldera relata que Salvador Amar le explica, tú con la confianza que tienes con mi hermano, va a ser fácil para ti poder sacarle una firma de dos documentos. Uno, para que tú te puedas encargar y hacer el administrador de los dineros de él. Y segundo, para que le sacas una firma para poder realizar un trámite de un matrimonio en el cual casemos a mi hermano con mi hija. El 22 de marzo de 1949 es condenado a la pena de muerte. Un año después, en la madrugada del 6 de octubre, se cumplió la sentencia y el Tucho Caldera fue fusilado en la penitenciaría de Santiago.